Sí, mira, tuvimos afortunadamente un fuerte regreso a clase y afortunadamente hay mucha respuesta favorable en el colegio de bachilleros, donde ya estamos cerca de los 31 mil alumnos contando todos los semestres, primero, tercero y quinto semestre, lo cual también seguimos percibiendo hacia la baja lo que es la deserción escolar y también un incremento en la matrícula. Estos incrementos se dan gracias a la construcción de nuevos planteles, de nuevos espacios, nuevas aulas en todo el estado para que los jóvenes sigan ingresando. De los retos que tenemos, efectivamente, ya lo había mencionado en otras ocasiones, aproximadamente dentro de los que presentan exámenes, un 30%, marcaban cierta deficiencia, sin embargo ingresan al colegio por los espacios que se deben de estar cubriendo. ¿Cuál es el reto? Pues entonces es involucrar a estos jóvenes a que participen en todas nuestras muestras culturales, académicas, deportivas, que tengan una educación integral. Y eso nos ha favorecido porque también en este año Ceneval fue quien nos reconoció como la institución pública de educación media superior con más alumnos de excelencia en todo el país. Es decir, el Colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí destacó en este examen nacional de Ceneval lo que es el Domina Bach, donde pues quedamos en la mejor posición en todo el país. ¿Cuál es el plantel? ¿Cuál es el plantel? Todo, todo el sistema, porque existen todos los cobach en todo el país, está el Colegio Nacional, pero el cobach del Estado de San Luis Potosí fue el que afortunadamente produjo más alumnos de excelencia. Y no es nada más un plantel porque obviamente tenemos alumnos de Huasteca, de Altimplano, de Centro y de Zona Media que salieron destacados, no restringiéndose o no centralizándose en planteles nada más de capital o de soledad, sino que fue todo el Estado. Esto afortunadamente pues motiva a los alumnos a seguirse preparando, motiva también a los padres a seguir apoyando a sus hijos y la confianza sobre todo que nos están brindando, pues no desatenderla, al contrario, motivarlos e impulsarlos. Y también pues tenemos algo que comentar, afortunadamente en este año el Colegio de Bachilleros es donde ha tenido mayor participación internacional y nacional simultáneamente en los últimos, en los 40 años de su creación, que no tenemos este tipo de participaciones. Ya lo vivimos con las Olimpiadas de Matemáticas en Inglaterra, donde bueno, anteriormente habíamos mandado también al joven Zamora, lo habíamos mandado a China, obtuvo un tercer lugar en lo que fue el campamento de matemáticas, posteriormente a la Olimpiada de Matemáticas, obtiene su medalla de bronce, y hay que destacar que en 22 años no habíamos mandado a un joven potosino a participar internacionalmente. También acaban de regresar ahorita los jóvenes de Portugal, de lo que es el ballet folclórico del Potosí, Covach 01, fueron allá a Portugal a mostrar un poquito de la danza y la cultura de San Luis Potosí, de todo México, y ahorita ya están regresando, se jodearon con obviamente con el folclor internacional de otros países, y bueno, es parte de la muestra que estamos creciendo en Colegios de Bachilleros. En participaciones nacionales ya tenemos próximamente seis equipos de todo el estado, seis equipos de todo el estado, que nos van a estar representando en lo que es aparatos y experimentos de física en Puerto Vallarta. Entonces, también venimos de ganar biología en Sinaloa, en Puebla mandamos equipos de ajedrez, básquetbol, handball, atletismo, que también vienen con un buen medallero, y entonces tenemos una gran representatividad cultural, científica, deportiva, en todo el país, pero también internacionalmente, y ese es parte del crecimiento que ha vivido Colegio de Bachilleros. En este caso, de lo que habla de la participación, sobre todo en las ciencias duras, ¿a qué atribuye que hayan tenido que transcurrir 22 años para tener que se generase un estudiante potosino con participación en el mundo internacional? Yo siento que el talento ya existe, o sea, ya existía, no creo que sean las únicas garbanzos de Aquilo, yo siento realmente que ya existía el talento, lo que faltaba era el apoyo, el impulso a los jóvenes, donde tal vez el talento de un joven quedaba dormido, porque nada más se le hacían las pruebas locales, le ponían su palomita y váyase a su casa. Ahora no, ahora tenemos, estamos impulsando también a que los docentes, los directores, cuando identifiquen a un joven en una Olimpiada Interna de Colegio de Bachilleros, está destacando, lo empiecen a impulsar, lo empiecen a motivar a que participe nacionalmente, y ahí es donde empiezan a despegar. Con el joven Zamora, eso fue lo que hicimos, tuvimos nuestras primeras Olimpiadas Internas de Matemáticas, cuando vimos que destacó, lo mandamos al Nacional, destaca en el Nacional y ahora lo impulsamos al Internacional, y es lo que estamos haciendo ahora, pero en todos los ámbitos, no nada más en el área académica, también cultural y deportivo. En este caso de lo que son alumnos de primer ingreso, ¿cuántos fueron los que entraron en el sistema Colegio? De primer ingreso, fíjate que en los planteles tipo C que fueron donde se presentó examen, estamos hablando aproximadamente de 4.500 alumnos, donde no se presentó examen y ya hablando de todo el estado, estamos hablando de cerca de 11.500 alumnos, siendo el grueso, grueso, grueso de la población, porque tomamos en cuenta que si van a ser 31.000 alumnos aproximadamente en todos los semestres, pues estamos hablando que son por tantitos, un poquito más los de primero que los de tercero y quinto. Oiga, ¿y cómo vean los jovencitos, sobre todo ahora en estas nuevas condiciones sociales donde la mayoría dice que les da ansiedad, estrés y este tipo de cosas? Sí, mira, afortunadamente aquí en Colegio de Bachilleres se les empieza a dar la guía, pero también la propia convivencia con los demás jóvenes los motiva a abrirse un poquito más. Ya estamos hablando de que esta es la primera generación completamente pospandemia, porque efectivamente ya cursaron su secundaria fuera de pandemia, no como las otras tercero y quinto semestre que todavía un pedacito les tocó, pero ellos ya completamente fuera de pandemia ingresan a lo que es Covach. Y sí hay un cierto contraste, pero se empiezan a integrar satisfactoriamente. Vemos que los jóvenes de tercer semestre, quinto semestre, los empiezan a integrar y tuvimos un fenómeno muy curioso. Tuvimos, ahorita que tenemos en la FENAP, en nuestro stand de Covach, el equipo de música de Gilitla, que ganaron la muestra cultural en su categoría, integraron inmediatamente una jovencita que dijo oye, yo también toco un instrumento, ¿me pueden integrar? Claro que sí.